El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Sacotlán el Grande, en coordinación con el Gobierno Municipal, les ofrece una cordial bienvenida al Certamen Reina de los Adultos Mayores Sacotlán el Grande 2015. Nos acompañan con invitados especiales la licenciada Berta Alicia Álvarez del Toro, Presidenta Municipal de Sacotlán el Grande. Bienvenida. La mujer zapotlense guarda en su aspecto una belleza sin igual. Su gracia es solemne y su gesto es singular, puesto que ha sido labrada con el carácter de esta tierra. La mujer zapotlense tiene un aire portentoso y su sola presencia atrae las miradas nativas y ajenas. El ramillete de damas que tenemos ahora aquí es un digno ejemplo de mis palabras y todas ellas merecen llevar una corona en sus sienes, porque el simple hecho de haber participado y de participar en un certamen las hace distinguidas representantes de nuestro zapotlán el Grande. Quiero decirles que todos debemos sentirnos orgullosos, pues reconocer su labor y calidad como personas es una acción que se reconoce día a día. Mi más sincero reconocimiento a todas ustedes, de antemano las felicito, enhorabuena y muchas gracias. Este evento para nosotros como administración 2012-2015 que hemos llevado de la mano con la señora alcaldesa, con la señora Bertalicia Álvarez del Toro, es muy importante porque es nuestro tercer año. Más que una competencia es una convivencia. Y a mí de verdad me da muchísimo gusto que todos los años tuvimos convivencia, más que competencia en Zapotlán. Y en Zapotlán queremos ver a nuestros adultos mayores siempre unidos, siempre adelante y siempre demostrando que estamos juntos. Que se escuche fuerte el aplauso para la señora María Construcción Álvarez, para la señora María Salvador García Núñez, para la señora María Zúñiga Núñez. Esta tarde, en una fotografía del recuerdo, las invitamos a pasear, por favor.